Hola, yo soy Nick, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a enseñar a comprar repuestos por la página de Autek, pues ya sé que cambió la página, está un poco diferente, no es la misma de hace unos meses, así que les voy a enseñar rápidamente cómo hacer las compras, porque, ok, no aparecen muchas cosas, no aparecen X cosas, ya no aparece para tal moto. Bien, les voy a enseñar una forma muy rápida y sencilla de comprar por la página. Vamos a hacerlo desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, tengo esta lista muy breve de las cosas que quiero comprar. En este caso, voy a comprar un balancing de escape, unos sellos de válvulas, cunas de dirección, aceite de apache, el filtro de aceite, el filtro de aire y el caucho de los posapié. Listo. Lo más fácil es buscar en Google repuestos Autekos. Buscamos repuestos Autekos y ingresamos a la página de repuestos Autekos. Esta es la principal. Acá hay una que dice barra repuestos. Esta es la que queremos visitar. Y también debemos buscar aparte lo que es el catálogo de partes. Por ejemplo, de una Apache 160. Listo. Vamos a buscar el catálogo de partes de la Apache 160. Para hacer el ejemplo. Aquí tenemos el catálogo de partes y aquí está todo. En el catálogo de partes ustedes van a encontrar todo. Aquí están todas las partes de la moto. Todas. Tornillos, cauchos, antivibrantes, calcomanías, la pastica, la latica. Todo. Todo lo van a encontrar aquí. Comenzando por la culata. Aquí es lo primero que aparece en la lista. Aquí tenemos culata, cilindro, tapas centrales, carcasas, embrague, caja de cambios, palancas, piñones, relaciones, exhausto, carburadores, filtros. Todo. Todo lo van a encontrar. ¿De acuerdo? Aquí en la página no vamos a buscar por TBS, repuestos para Apache, repuestos. No. No se maten buscando por acá porque seguramente no van a encontrar nada. Les voy a enseñar a buscar por código. ¿Qué queremos buscar? Primero, balancín de escape. Por ejemplo. ¿Dónde está el balancín de escape? Lo puedo buscar de forma visual. Sabemos que el balancín de escape está en la culata. Este vendría siendo el balancín de escape. ¿Cierto? ¿Y qué figura tiene? La número 5. El 6 es el empujador solito. El 7 es la tuerca solita. Que la pueden comprar también por aparte. Mirenlo. El tornillo de balancín. La tuerca de balancín. Si queremos el balancín completo, pues es el número 5 que lo abarca todo. Tenemos el número 5. Kit de balancín de escape. Copiamos el código. N9010390. Y lo pegamos acá. Copiamos el código tal cual como dice en el catálogo. Y nos aparece el balancín de escape completo. Estos repuestos Indian Spar se supone que son exactamente iguales y de la misma calidad. Porque es de la empresa que fabrica los repuestos para TBS. Por ejemplo. Este balancín es igual a este. Solo que este viene en la bolsa de TBS. Y este viene en la bolsa de la otra empresa que le hace el balancín a TBS. Entonces, en este caso, los balancines, yo creo, por lo que alcanzo a observar en las imágenes. Y si viene como en las imágenes, no trae tornillo, no trae tuerca, no trae agujas. Viene como en completo. Tiene como muy básico, ¿cierto? El balancín completo que queremos comprar es este. Ya trae las agujas, el aplicador, el empujador, la tuerca, todo completo. ¿Qué hay que hacer? Darle aquí al botón que dice comprar. Al darle a comprar, él queda agregado al carrito. Ahí está el balancín en el carrito. Listo. ¿Qué más queremos comprar? Sellos de válvulas. Los sellos, si los buscamos de forma visual, sabemos que están aquí, debajo de los resortes de las válvulas. Y son estos cuatro bichitos. Número 18. Retén de válvula. Aquí tenemos el retén de válvula con el código N3012050. Buscamos el código en la página. Y nos arroja los retenes de las válvulas. Si ustedes se fijan en el catálogo, acá hay recomendaciones de cuántos comprar. Si usted va a comprar retén de válvula, se recomienda cambiar los cuatro. Si va a cambiar arandelas de válvulas, se recomienda comprar cuatro. Si usted va a cambiar los ejes de los balancines, se recomienda comprar dos, ya que cada balancín tiene un eje. Si usted quiere comprar tornillos de balancín, le recomienda comprar cuatro y así sucesivamente. Para las válvulas, sabemos que esta moto de cuatro válvulas se tiene uno, dos, tres y cuatro sellos. Cuatro retenes. ¿Cuántos vamos a comprar? En la figura 18, reten de válvula. Cuatro es lo que queremos comprar, así que le decimos aquí que uno, dos, tres, cuatro. Cuatro retenes de válvula, si le decimos comprar, queda agregado al carrito. ¿Qué sigue? Cunas de dirección. Las cunas de dirección se pueden comprar por aparte. Por ejemplo, aquí hay varias cunas. Esta es una, esta es otra y ese es el guardapolvo. Cada una tiene su código. Por ejemplo, 25, 27, 28. Supongamos que quiero comprar solamente el 28, que es el guardapolvo inferior. Copiamos el código, veamos si aparece. Guardapolvo inferior, si aparece, pero está agotado. Lo mejor siempre para las cosas que vienen en kit, es comprar el kit completo. Las cuatro cunas, el guardapolvo y los balines. Es lo mejor. ¿Cómo los conseguimos? Podemos ir al final. Y aquí abajo vamos a encontrar algo que son los kits. Aquí en el kit, en la parte de kits, encontramos el kit de cunas de dirección. ¿Qué contiene? La cuna de dirección del chasis, la cuna superior, las bolas o rodamientos, el guardapolvo inferior y la cuna inferior. Son cinco cositas, ¿sí? Ahí viene la mayoría. Vienen todas listas para instalar. Copiamos el código y buscamos nuestro kit de cunas de dirección. Aquí podrán observar, vienen completas. Son dos en el chasis, uno en el espigo, uno en la parte superior del espigo, en el chasis, el guardapolvo, las bolas y listo. Aquí tenemos el kit de cunas de dirección completo. Esperemos que cargue la imagen para hacer un poco de zoom. Aquí está. Chasis, chasis, espigo, espigo, guardapolvo y las bolas. Perfecto. Le damos en comprar. ¿Se da cuenta cuánto vale? 60 mil. Vaya pregunta en Auteco, en la tienda, ¿cuánto le cobran? 100 mil, 110 mil por el kit de cunas. ¿Ok? ¿Qué sigue? ¿Qué más vamos a comprar? Aceite de TBS. Este aceite, el aceite de TBS no lo van a encontrar fácilmente. No lo van a encontrar por el buscador, no lo van a encontrar por TBS, no lo van a encontrar por aceites posiblemente. Es un poco complicado. Yo sé el código porque ya lo he comprado desde antes y ya tengo el código de siempre. Entonces vamos a ir a la página inicial y veamos si logramos encontrar el aceite por alguna fuente externa al código. ¿Qué es lo que les digo? Es muy probable que no lo hayan encontrado en la parte de repuestos y lubricantes y eso. Tal vez no lo encuentre. Vamos a ver aquí, refrigerantes, filtros, filtros y bueno, no está en los, estos, aceites. Vamos a la página de aceites a ver qué aparece. Qué bueno, el móvil, lubricante, lubricante, cadena, aceite de motor, tan, tan, tan. Mírala. Ah, no, esto es TBS Duralife. Esto es otra cosa. Esto es otro aceite. El lubricante y otras cosas. Para no complicarse lo usan por el código. Ahí está el código. Les arroja directamente el resultado que ustedes quieren. TR-6002-00E. Ese es el código del aceite TBS TrueForce sintético 10W30. Vale 46,500 en la página. Pueden, como les digo, uno o dos o tres o cuatro, los que quieran. Para este caso vamos a agregar un aceite al carrito. ¿Qué más queremos comprar? Filtro de aceite. Si usted no encuentra, no encuentra por acá, no se guía, no sabe reconocer las partes de la moto, no sabe qué es el sistema eléctrico. Aquí tenemos la parte de la tijera y los guardabarros. Stop. Barra de suspensión. Aquí tenemos la cola. Tenemos el guardabarros, la quilla, defensas, tapas laterales, la cola también. Este es el soporte de farola con direccionales. Farola. Tablero. Rin trasero. Rin delantero. Manurio. Silla. Gato. Aquí tenemos chasis. Aquí tenemos tanque, tanque, tanque. Radiador. La válvula PAIR. Filtro de aire con su caja. Filtro. Carburador. Bueno, si no quieren enredarse, solo escriben el buscador. Filtro. Aceite. Y miramos que aparece. Y aquí nos arroja un resultado. No, pues pongamos solamente aceite. Uno, dos, busca, busca. Aquí está, míralo. Filtro de aceite. Este es el filtro de aceite. Figura número 21. Aquí está, figura número 21. Si su moto es muy antigua y tiene más de 10,000 kilómetros, le recomiendo cambiar también el O-Ring número 22 y el O-Ring número 19. Número 21. ¿Cuál es? Filtro de aceite. Aquí está, el filtro de aceite. Copiamos el código, vamos a la página, pegamos el código y nos arroja el filtro de aceite. Aquí tenemos el filtro de aceite IndenSpar, que pues está agotado por el momento, pero el filtro de aceite original aquí está también. Vale 4,930 pesos, 5,000 pesos colombianos, que es como un dólar y pico. ¿Cuántos queremos comprar? Uno o dos, los que ustedes quieran. Yo les aconsejo para que hagan pedidas, que hagan la pena, pues, tres aceites, tres filtros, que igual lo voy a utilizar, dos aceites, dos filtros, o si quiere uno, pues uno solo, le damos en comprar y queda agregado al carrito. ¿Qué más queremos comprar? Filtro de aire, pues colocamos aquí en el buscador aire. Aquí en este buscador, colocamos aire, buscar, 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 quito zoom, buscar, buscar, y aquí tenemos el filtro de aire. Miren, número 3, la figura número 3 es el filtro de aire, elemento, filtro de aire. Copiamos el código, lo pegamos en la página, y aquí tenemos el filtro de aire. ¿Cuánto vale el filtro de aire con el código exacto? 90, 41, 910, 90, 41, 910, 21,000 pesos. Eso vale el filtro de aire. Si usted no quiere entrar, si usted no quiere tener que darle clic y esperar a que abra esto, si usted está seguro de que es una sola unidad, pues ni siquiera tiene que entrar, solo le da aquí donde dice comprar. Le da aquí a la pagar a comprar y ya se lo agrega al carrito. Ya le queda el filtro de aire agregado al carrito. Mira, aquí está, TBS, elemento, filtro de aire. Sigamos, eso nos queda una cosa por buscar, ¿cierto? Caucho de posapié, algo muy común que se desgasta bastante, se pone aquí, posapié. Nos va a llevar a la parte de posapiés, aquí está. Número 14, el caucho del posapié, si usted no lo sabía, se puede cambiar por aparte, sin cambiar todo el posapié. Solo la goma se puede cambiar, que es el 14, aquí está. Caucho, reposapiés, delantero, derecho. No importa el orden, ambos cauchos son exactamente iguales. Si quiere puede comprar los dos para que cambie los dos de una vez. El izquierdo y el derecho tienen el mismo código y son exactamente iguales. Buscamos el N9194050 y aquí está el mero caucho del posapié. Si usted quiere, puede darle aquí al comprar, si nada más quiere uno, si quiere dos, le puede dar comprar dos veces, lo agrega dos veces al carrito. O si no, si quiere más cantidad o quiere estar seguro, o ver la foto y demás, pues simplemente lo abre y le da aquí al número dos. Lo agrega al carrito al darle con el botón de comprar. Aquí ya se actualiza inmediatamente en el carrito. ¿Ven? El solo cauchito. ¡Listo! Tenemos este carrito. Esto es todo lo que yo quiero comprar. Vamos a comprarlo. ¿Cómo se compra? Es muy fácil. Va al carrito y le dice, este botón no debería estar acá, pero bueno, el de WhatsApp, porque tapa. Aquí abajo dice comprar o continuar. Le damos al botón de abajo, el botón rojo para continuar. Y aquí nos hace un resumen del pedido. Ya. ¿Sí? Aquí tenemos el kit de balancín, retén de válvulas por cuatro, kit de cunas de dirección, un solo kit, un solo aceite, un solo filtro, un solo filtro, un solo posapié. Ah, se me olvidó. Mi amigo me pidió que le compara uno. Bueno, pues entonces pido tres. Ahí están los tres cauchos de posapiés. Y listo. Bien. Ahora, ¿cómo se paga? Lo hago, pues, iniciar pago. Muy suave, muy intuitivo. Y aquí colocan los datos que le vayan a pedir. Si ya lo ha hecho antes, le van a aparecer los datos de la compra anterior. Aunque si ya lo hizo antes, pues ya no verá este video porque ya sabe cómo hacerlo. Pero como usted no lo ha hecho nunca, aquí vamos a colocar el email, el email de ustedes. Entonces, si no se han registrado nunca, pues le va a pedir que se registre, le pida unos datos. Como crear una cuenta de Gmail, muy fácil, muy fácil, nombre, apellido, cédula y ya. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar mis datos. Si lo va a continuar, me dice que ya estoy registrado y que se autocompletará el formulario con los datos anteriores. Continuar con la compra. Aquí ya están todos mis datos. Aquí está un resumen de lo que estoy comprando. El valor total. El gasto de envío es gratis porque es una compra grande. Aquí lo más caro es el balance y las cunas y el aceite. Bueno, todo suma 276.000 en compras. ¿Qué sigue? Simplemente después de hacer esto, vamos a ir a la parte del pago. Aquí ustedes pueden pagar por efectos, tarjeta de crédito, todas las opciones que aparecen acá, ¿cierto? Incluyendo PSE, que es una forma muy fácil de pagar. Directamente de su cuenta, seleccionan su banco, le dicen continuar y hacer el pago y lo redirigen directamente a la plataforma de PSE para que ustedes continúen con la transacción. Y ya, ya esto queda como pagar un recibo, como pagar cualquier cosa por PSE. Yo sé que eso lo han hecho muchas veces. Aquí ya usted coloca sus datos, su usuario, su cuenta, luego la clave dinámica, le pide autorización, que confirme y ya. Usted al hacer el pago le llegan unos comprobantes al correo de la compra que hizo, qué objetos compró, qué elementos pidió, cuándo le llega más o menos y cuándo llega aproximadamente de 3 a 4 días. Ese es el tiempo que se puede demorar. 3, 4 días, dependiendo de la compra, de la fecha. Solo compra un jueves, puede que llegue un lunes, martes. Solo compra un lunes, puede que llegue el miércoles, jueves. ¿Sí? Entonces, no siendo más, espero que esto haya quedado muy claro. Esto ha sido un video más de Nick Reiter. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.